La verdad es que sí, me he quedado sorprendido de que lo han explicado, bueno, a ver si sigue así la cosa. Vini, jugaba a la zona central, recuperando de Ibiza la batoque de primeras de cama, venga, viene Vini que se va a marchar, bien Vini, agarrón, y eso qué es, y eso qué es. Vamos a ir perdonando alguna tarjetita, ¿no? Claro, y eso qué es. Bueno, empujón, empujón, patada, agarrón, bueno, lo que tú quieras. Bueno, Araujo siempre, Araujo que no es de los más sucios a la hora de los marcar esa Vini, ya recuerdo alguna estanta. Dentro de la rodrigo, la pone dentro, es bueno Vini, fuera. Saque de portería, qué velocidad de rodrigo, el centro para Vini que no llega de manera clara, llegó forzado, no pudo mandarla a guardarse, salva al FC Barcelona, la ha tenido Vini. Toni Kroos saliendo, que sí es, descargando de cara, el balón de nuevo para que sí es, mete la pierna a Vini, no hay nada, recupera a Vini, Vini encarando, Vini se marcha, faltas así de Busquets, que se tomó la justicia por su mano. Se ha marchado ahora Camavinga, Camavinga para Vini, Vini encarando, Vini por dentro, continúa el brasileño, dejando hacia el otro costado. Te la coque de calidad, ahora de Karim para descargar, el balón hacia la izquierda con Vini, Vini que va a encarar, Vini que la pone con el exterior, qué balón. Despeja, le llega a Madrid, le puede pegar, Madrid queda suelto. Qué buena salida ahora de balón del Real Madrid, por la izquierda la Pidi Vini, Vini que puede encarar, la falta, bueno, por detrás de Gaby, que luego vuelve a dejar otro recado. Otra, otra, otra. Y es una y es otra, y aquí Gaby, que puede hacer lo que quiera. Lo de Gaby es una cosa de terror. Y mira lo fácil, lo fácil es... A los dos. A los dos. Lo de Gaby es, yo sinceramente, y me da pena porque creo que como futbolista es muy bueno, pero se pierde absolutamente. También te digo, minuto 26, Gaby con amarilla. Bueno, y serio, Roberto, te voy a decir, son los dos jugadores que debieron ser expulsados. A vez que no venga, deja Karim Benzema para Vini, viene que encarar, falta y amarilla, falta y amarilla, no se va a atrever. No se va a atrever. No se va a atrever, Martínez de Monuera, ya ha amonestado a Gaby y Roberto, insisto, los que debieron ser expulsados de la liga y con Araújo. El espacio Luca, que lo ha visto Vini, Vini que puede correr, no, ahí fuera de juego, viene Vini encarando, desdobla Karim, continúa Vini, Vini por dentro, Vini para Luca. Luca que puede abrir de nuevo, al pico, al vértice del área donde aparece Karim, Karim con Vini, Vini, tocaba de taco, el balón que se frena. De la pierna no hay nada, claro, efectivamente, continúa Vini, Vini recuperando, Vini, 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 que la pueda poner a la frontal, le puede pegar Kroos, el centro. Bueno, arriba Karim, arriba Karim, la pone Karim, ten Stegen, atrampa al portero del Barça. Es bueno que el Madrid vaya amenazando, como luchó Vinicius ese balón, como recuperó, el centro le envió de Kroos al área, lo pudo rematar con precisión Karim Benzema, pero interesante que de vez en cuando el Madrid asome. Carril del Dier, toca para Kamavinga, Kamavinga con Vini, Vini de nuevo con Rodrigo, aparecen los meninos, toca para Vini, Vini que queda suelto. Esa posición de lateral izquierdo, protegiendo, defendiendo ante Rafinha, cortando ahora este pase de Gaby, insisto, Gaby peligroso, aparte por su... Ahora el entramado defensivo del Madrid, bien. Y buscando el balón en el largo, buscando a Karim, Karim con Vini, aquí hay espacio, viene Vini, 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 se marcha. Pues ha metido un brazo por ahí, volador. Ronald Araujo y ha dicho Martín en Murora que aquí no ha pasado nada. Por Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo se marcha, ojo Vini, Vini que es un 3 para 2, continúa Vini por la izquierda de Rodrigo, Vini, 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 la va a poner. Karim la puede golpear, de nuevo Vini, 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 Vini. Gol, es gol, es gol, es gol, es gol, 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 gol. Eliminatoria empatada, contra de vértigo. ¡Gol! ¡Pero qué contragolpe del Real Madrid! ¡Gol! Continuamos en el Camp Nou, donde de momento eliminatoria igualada al término de los primeros 45 minutos. Ahora todo comienza. Sí, el Real Madrid ha hecho lo primero. Pero bueno, Militao, cambio de orientación. Buen cambio ahora de Militao, buscando la acción a Vini. No hay fuera de juego. Ataca a Vini en cara. ¡Se marcha! ¡Ay, qué jugada de Vini! ¡La puede poner Vini, Vini, Vini! Atrás el balón. Despeja la defensa del... Aparte recuerda el catenacho a la italiana, a la antigua usanza del Bernabéu. Y los 30 minutos de Liga. Aquellos en los que el Madrid mereció y marcó. Sí, sí, cuando ganó 1-2 el Madrid. Le ofrece la salida. ¡Ay, qué balón! ¡Ay, qué balón de Rodrigo! ¡Madrid! ¡Se pasea por el área! ¡Qué balón de Luquita! Pero llega en el segundo palo Vini, que puede encarar, que la va a colgar. Vini, que encarar, la pone. ¡No! Tira de freno de mano. Toca atrás. ¡Penalti! 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 ¡Vamos, Karim! ¡3, 2, 1! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! La diferencia en el campo se hace ver. No sé qué habrá pasado, porque veníamos de lo que veníamos en Liga, pero hoy... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madrid, mía, qué baño! ¡Ahí está el balón! ¡Para Vini! ¡Vini que encara! ¡Vamos Vini! Vini que encara, frontal del área, le pega, le continúa Vini. Vini encarando a Araujo. Araujo, Vini, Vini, Araujo, Araujo, Vini. Quería Ancelotti, ese control de Kroos y Modric, la energía de Valverde, de Camavinga en el lateral. ¡Vámonos! ¡Mira Vini, de nuevo Vini, carril del 10! La pide Karim, dentro de la Araujo, el recorte, tira de freno de mano. ¡Ahí está Karim! La pide Rodrigo. ¡Segúz, que viene más! ¡Vamos, vamos! ¡Que viene de nuevo la locomotora blanca! ¡Que aparece Vini, que le puede pegar Vini, Vini, Karim! ¡Karim en la frontera! Valverde para Benzema, Benzema que abre rápido el cuero para Vini. Toca en Vini el último, saque de portería. Largo, podría haber, no tiene pinta, pero el Barcelona ha partido y humillado. ¡Ojo, Jorge! ¡Qué balón! ¡Qué balón para Vini! Vini en el control orientado, puede descargar de nuevo para Karim, quedaba suelto. La puede correr Ferran, anticipa Camavinga, recupera a Vini, que puede correr. De momento Ferran, falta de abajo. Bueno, bueno. Eso es tarjeta, por favor. No es que sea tarjeta, es que no ha pitado falta. No la lías Martínez Munuera, no te dé vergüenza haber pitado un penalti, que era, hombre. Es que era. Estéguen obligado a lanzar ese pelotazo que va a recoger Vini. Vini se marcha, diciendo... A Mavinga hacia la izquierda, no, con Vini. Bueno, bueno, rondito. Ojo, ojo, ojo el recadito de Ferran Torres, amarilla. Están desesperados, no sabe por dónde les viene el aire. Les ha perdonado alguna Martínez Munuera, pero hay algunas que son imperdonables, claro. Como esta. Como esta. Es impresionante. Qué partido, ojo Vini, ojo la de Vini, ojo la del City, ojo la de Vini. Vini que rompe, Vini, 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 le entrega el regalo a Asensio. ¡Qué parada de Ter Steger! Qué jugada, hermano. Qué parada de Ter Steger. Ayuda desde atrás y mira qué balón de Vini. Venga, hay gore. Hay gore. Hay gore. Ahí aparece Vini. Vini, Vini contra el mundo. Vini, la velocidad. Desdobla Marco, continúa Vini, 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 Karim. ¡Karim! ¡Cuatro! ¡Cuatro en el Can-Low! ¡Cuatro en el Can-Low! ¡Cuatro en el Can-Low! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Exhibición del Real Madrid! ¡Esto, señoras y señores, es el Real Madrid! ¡Gol! Araujo, hombre. Ha perdido los papeles. A la calle Araujo. Por favor. Araujo ha perdido los papeles. Tranquilo, Vini. Hoy Araujo se ha visto humillado por Vini. Humillado por... O sea, este chico se debe ir a la calle. Vamos, esto es roja. Vamos. Se ha visto absolutamente destrozado. Por Vini. Por Vini. Por Vini. ¡Vamos!